Una vez más la Cruz Roja se hace presente. El huracán Otis dejó devastadas varias zonas de Guerrero. La fuerza de este fenómeno natural y el lento e ineficiente actuar del gobierno dejaron a la gente sin nada. Por ello, la Cruz Roja Mexicana activó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, envió personal especializado para evaluar daños, voluntarios y 5.000 despensas para ayudar a los más perjudicados. Es momento de ayudar y los mexicanos sabemos hacerlo. Soy Cintia López. Yo Influyo.